Ya te quitaste las extensiones Las extensiones no me las pongo entre semana, J.Lo Qué bueno, no sé, no sé Comadre, yo no soy, sé, yo su peluquero Pero tú dices que traigo nalgas postizas y luego que traigo las extensiones todo el tiempo Uy, compadre, pues es que sí es cierto Voy a hacer la aclaratoria para que no sé Se le veía muy bonito el traje Pero pensé que era tan, tanto así como tipo J.Lo Que decía, pues debe ser que son, pero como comadre ¿En qué cabeza cabe, Ronaldo? Porque una vez te las vi poner, pero de juego Pero fue de juego, ¿tú crees que yo voy a ponerme más? No, no, no Si esa era de juego, ¿qué le dije yo, comadre? ¿Qué es eso? Porque de plano Comadre, yo no me meto con usted en el camerino a cambiarse O sea, yo no sé Y por respeto tampoco te pregunto si te pusieron o no Pero me ves todos los días y sabes, yo creo que más es el tamaño, ¿no? Sí, este fue uno nuevo que me regalaron ¡Bravo! Otro señor oso ¡Wow! Pero no, comadre, lo voy a pensar porque espérate, espérate Así como estás ahorita, no se te ve Vete, compadre Porque son cosas flojas, pero eso me quedaba tan... Así como estás ahorita, no se te ve como se veía ese traje ¿Verdad que no, comadre? Lo que pasa es que... Es que se va pegado así, exactamente Bueno, discúlpenme mi ignorancia a ambos No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer, está bien Lo voy a disculparme, pero no lo vuelvo a hacer Ok, no, discúlpame Es más, cuando venga la información Que tú... Que cómo dijo que dijiste Que dijiste que no puse Que cómo dijiste que dijo que dijiste Yo no Yo sí era el que traía las Él era el que las traía Yo no Con el traje de charro Y ni cuento se había dado Y es que sabe cuál es la diferencia Que hay veces que hay traje de charro Que sí lo aplana muy bien, cabrón Fuera de coto Hay traje de charro que con el corte Pues se ve uno bien Pero hay traje de charro que es tan flat Que entra así de... Sí Y hay que usarlo Las que sí las ha usado esta Ceci Bueno, la canción de Candela Se lo puso ¿Verdad por ti, sí? Sí Pero yo no ¿Y no más? Yo me las puse una vez para... Nada más para payasear con la... Con la de Selena Y en el camerino fue, no Y en vivo, no Manso se las puso también de payasear Bueno Bueno, esta semana sí me hará falta mucho Manso Esta semana, compadre, no hay que cenar Para evitar los reflujos Sí, sí, sí No, no No, el reflujo No, el reflujo No, el reflujo No se preocupa Es el reflujo ¡Cállese, compadre! ¿Volvió eso? Ay, compadre Cállese, hermano Así de plano Con fuerza A mí me dijo, cállese Tú cállate, Rony Fances, ¿qué? Fances Ábalo, Fances A mis Fances, déjalos en paz Fances Y a mí me dijo, ¿por qué te hago cosas? Ay, tronca de acción ¡Ay! Mira, esa es la lonja de Ronald ¿Cuál lonja? ¿Cuál lonja? Eso es piel Es lonja Mis abdominales, hija, discúlpame ¿Abdominales? Yo, yo la pura panza no Bueno, pues así acostado no se le notan No Se me sueltan con las costillas el hambre que tengo Pero, ¿por qué no come? Toma, porque Ronald no discrimina y quiere verse bien para la final ¡No come! Hoy no comió, señoras No comí porque tengo No comí porque No comí porque es un anorexico No, no, pero con el pescado Y simplemente cuando me entregan las canciones me pongo un poco de los dos ¡Es anorexico! Whatever Whatever Comadre, los únicos son sobrevivientes Y el invitado Es más, ¿y yo por qué? Sí, es cierto Yo dije a ellos que no le iba a hablar Comadre, pero es que sabemos que es de ese momento No se preocupen No hay ningún problema con eso Nosotros sabemos que es de ese momento ¡Ja, ja, ja, ja! Mi querido de que era una vida normal Soy anormal por ustedes No, por usted no, compadre Ah, gracias Por él Usted es muy falso, ¿qué pasa? Ustedes le tiraron ahorita dos pedradas y un tonto Mira, compadre Ya ve, compadre ¿Con qué no vine a...? Usted no, compadre Pero me vine a contestar y no le digo Comadre, les estoy... ¿Cómo me dijo usted? No lo como, desesperado 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 Y le digo, comadre ¿Por qué no va y lo molesta un rato? Le dijo Que lo molesta a usted Le dijo Y luego me dice No, mejor, ¿por qué no lo molesta a usted? Le digo No, comadre, usted ya ve que a mí no me va a molestar Y lo empieza ¿Cómo que no? Y empieza a hacerme así en la espalda Usted lo compran demasiado rápido Me tiene decepcionado ¿Cómo usted me compran demasiado rápido? ¿Vio? Con eso ya lo compran No es cierto, compadre Fíjese bien, yo siempre le hago mucho caso a usted, compadre Claro que sí Ayer me dejaste solo y tirado y abandonado ¿Dónde? ¿Dónde? A la cámara de la cámara Yo llegué y hice todo lo de mi parte Niñita lloró Sígueme diciendo, niñita Allá ven cómo no soy el único Yo sabía que no era el único Algo había de eso Ah, raza maligna ¿Y nosotros qué le vamos a decir? I hate you No, no, compadre No va a ser algo así Este tiene nombre y apellido ¿Ronalda? Le da la visa, Ronald Martínez Envía a Ronald al 2555 ¿Qué es eso? No, que enojo Es mi acta de defensa Guatemalteco horrible ¡Estúpido! No, 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 no Es lo que me encanta La tarita de una Yo primero me lo da así enojado Y luego la después I love you I love you Y es un beso así de Sí, ya escucho En los cachetes Se te acaba la batería que ibas a decir ¿Cómo se le acaba la pila? Se le pido otro Sebastián Se quiere casar con un tal Sebastián, compadre Uy, ese es a Sebastián que le decís mi amor Ahora resulta, comadre Ahora resulta No, 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 pero suelta Pinche compadre No, no, ya me regresaron Si es cierto, comadre Usted tiene que tener mucho cuidado Que se va a andar queriendo casar con Sebastián O yo Esa es la última vez Que le vas Arrastrándote por un brazo y por otro Se me ve la nalga, eh Usted carga chor, mentirosa No, no tiene chor Si traes chor, si traes chor Lo traigo hasta arriba Me voy a raspar aquí No te vas a raspar ningún Levanto, espérame, pero me lo levanto Y le fumo jadón, ¿vale? Mira, que ves, que tramposa Ay, que tramposa Ya, ya con eso tuvimos Ya con eso tuvimos Mira, mira, mira Algo iba a ser, comadre Híjole, comadre Fuera del cuarto No, 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 no Me salgo, ¿cuál es el problema? Quítate Déjame salir Carmela Carmela, mi peluche Carmela No empecemos, Carmela Es muy temprano Más tarde, ¿sí? Más tarde Carmela Carmela Afuera, pero a mi peluche Dios Ay, nadie No No, no ¿Y quién te diga cosas? Sebastián Carmela Carmela Carmela, muy temprano No es tira de niñita chillona tan temprano, ¿eh? Compadre Ya va a empezar, compadre Dile que me dé el peluche Gracias, compadre Compadre Dígale que no es muy temprano, ¿verdad? Dígale que es muy temprano Dígale que es muy temprano Más tarde, más tarde ¿Se desabrocha esto? Compadre, ¿usted ni siquiera comió? Dígale que más tarde ¿De qué se preocupa si ni siquiera come? ¿Por qué no se desabrocha? Dígale que más tarde, compadre Dile que más tarde puede hacerme la vida Compadre, espérese un rato más Dele chance Oh, qué lanche No, 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 ninguna del obvio ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó, compadre? ¿Entiendes lo que yo le estoy diciendo? Ahora sí me jodí Y luego ya salgo así, compadre Ahora sí, sí, sí Ni me vuelvas a correr Porque nunca más entro a tu cuarto, Ronaldo No la corres, no la corres, compadre Mírenme, mírenme cómo estoy ¿Oh, sí? ¿Estás corriendo, compadre? Dígase, compadre Y no va a ver ya con qué No, no, compadre ¿Me estás corriendo? Vale Ay, cabrón Quítate Ah Ups Mío, ¿por qué día que voy a venir a saludarte? No, más en la vida Por los próximos 15 minutos no va a venir Vamos por acá Vas a ver Por los próximos 15 minutos Tú, tú muy mal Ya, ya vas Ya vas Comadre, no se enoje Voy a divertirme en mi cuarto Puede tener un compadre así Piense Por los próximos 15 minutos Disfrute lo que tiene 15 minutos Eric 15 minutos de paz Eric ¿Te jodí la mano? No Porque la aguanté aquí Eric, guarda mi guitarra Tu elección final Tu elección final No, el 17 O sea, el sábado Cumplimos un año de casados con mi esposo Eso cuando nos casamos a la iglesia Me voy a quitar esto Y me voy a ponerse mis palms Eric Y me voy a ponerse mis manos